buenos días ya me levanté un buen matecito hoy voy a empezar por fin a hacer el blog de lo que como y que hago todo en el día me levanté a las 8 de la mañana ya también tiene un peinadito está viendo su dibujito o sea un ratito nomás porque luego tenemos que salir ya que no tiene que ver tanto dibujito y así todavía no se ayune porque ayer comí muchísimo ayer le metí una dona así de chocolate antes de eso le metí helado de mcdonald's antes de eso había almorzado asado con ensaladas y súper ensalada una buena cantidad con carne hasta ahí todo bien fue mi día y luego ya me metí un helado y luego le metí dona y luego le metí un poquito de papa frita y así ayer me fui todito entonces hoy dije bueno vamos a hacer ayuno hasta la última hora de mi comida para completar 12 horas se cumple a las 7 de la mañana ahora son las 9 y bueno 7 8 9 son 12 13 14 horas desayunar pero si es que tengo hambre si no tengo menos voy a desayunar ahora vamos a hacer tortilla porque la hija quiere tortilla entonces vamos a comer o sea yo no voy a comer ella va a comer o que o que o que o改 ő esa o que o que ¿ technologies lo que o o o 100 o o ¡Suscríbete! y son las 12 del mediodía y el menú de hoy es milanesa ya está aquí la carne marinada con limón como ven ahí perejil pimienta y batata arroz milanesa voy a hacer al horno para mí para mi marido voy a hacer frito para mi hija también pasa al horno voy a mostrar cómo va quedando se me olvidó grabar porque me pongo a ver series durante en el momento que estoy cocinando me pongo a ver 6 entonces yo tenía que grabar el momento del proceso pero me olvidó bueno entonces ahora estamos proceso es el huevo con leche y vamos a poner la harina y la galleta molida voy a hacer ensalada de arroz entonces tengo que apartar un poquito de arroz y agregarle queso para mi hija porque le voy a poner limón a la ensalada entonces este es su plato este es para Lía y el siguiente aquí le voy a poner limón al arroz para mayor sabor y como de costumbre a mí siempre me invitan la comida mi abuela me invitó pata con poroto hoy voy a mostrarle el almuerzo es de aquí hecho completo con la ensalada de arroz y milanesa esta es la frita y esta es la que hice al horno pero todavía no comí porque ya le mostré que comí pata poroto y eso y también no olvidemos entonces lo que yo calentar un poco la leche le pongo yo meto en bolsa como que se llama toalla y 12 horas guardado voy a salir del gym me atacó un hambre feroz he preparado un sándwich de mi milanesa al horno con pan normal tomate, mayonesa y sabora y ahora la cena una costilla con batata bueno con este terminamos el vlog de hoy ya son las 10 de la noche voy a sacar mi yogur para filtrar y mañana a la mañana les muestro como queda bueno ahora son las 10 de la noche pasaron 12 horas momento de sacar a mi yogur casero griego para hacer el filtro mi tupper se rompió la tapa y ahora vamos a filtrar para luego hacer algo delicioso super fácil barato sencillo tiene que hacer bueno voy a mostrarles bueno voy a mostrarles para que se queda un celular ok tela color dentro y yogur y vamos a estar fijo este es aquí como es aquí y bueno nos vemos mañana vamos a ver mi heladera ahora si ya puedo mostrar mi sobre heladera no estamos hasta 8 miércoles y ahí se va a quedar hasta mañana vamos a ver vamos a ver